¿Por dónde puedes ver el Chivas vs Toluca? Semana clave para el Guadalajara, con doble cartelera y la oportunidad de sumar su primera victoria en casa en el clausura 2024. Enfrente tendrá Toluca, con el apoyo de un estadio Acran a reventar con el apoyo incondicional de la nación Chiva. En la cancha o en casa, hoy se alienta el rebaño, y aquí te decimos por qué plataformas puede seguir el partido de la jornada 4 por cierto, La señal hecha por Chiva Hermanos para Chiva Hermanos, Chivas TV, tendrá para ti la mejor transmisión de este partido. Emocionate con la narración de Enrique Noriega, Antonio Camacho y los comentarios de Fernando Giaccardi desde el terreno de juego. Chivas vs Toluca barra diagonal jornada 4, martes 30 de enero, 9 y 5 de la noche, Estadio Acran, México. Streaming, Chivas TV y VIX, Televisión, Canal 5, TUDN, Aficionados, Azteca 7, Estados Unidos. Televisión, Telemundo Deportes. Streaming, Peacop.com. El es futbolista de Chivas, Alexis Vega no tendrá actividad este martes en la visita de Toluca a Guadalajara. Esto después de que el entrenador de los Diablos Rojos, Renato Paiva, aseguró que el futbolista aún no está bien físicamente, luego de que presentara problemas musculares. Ya he dicho sobre Alexis que está en un trabajo de fortalecimiento especial muscular. No quiero que Alexis, por los análisis que hemos hecho, los exámenes que hemos hecho, él no. Estaba bien en cuestiones musculares y le estamos dando estructura física para que pueda poner la parte que tiene, que es su calidad técnica y táctica, señaló. De igual manera, el estratega portugués enfatizó en que mientras Alexis Vega no esté en óptimas condiciones para que tenga actividad no lo arriesgarán, motivo por el que continuará sin actividad con Toluca. No vamos a arriesgar porque él viene de Chivas, pero no vamos a emocionarnos por eso o a precipitarnos por eso. Primero la salud y el rendimiento de Alexis. Mientras Alexis no esté preparado para que su juego aparezca, no vamos a arriesgar sea por lo que sea, concluyó. Después de su llegada a Toluca, Alexis Vega se ha perdido dos partidos, en la fecha 2 ante Mazatlán y en la fecha pasada ante Puebla, por lo que después de no ser convocado para el duelo ante Chivas de esta noche, será su tercer encuentro sin actividad con el cuadro escarlata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.